¿Todo este tiempo utilizando las granadas y todavía no sabes cuál es la mejor para cierta estrategia o situación? Hoy en el Battle Show te lo contamos. Hola chicos y chicas, yo soy Diego, aunque muchos de vosotros me conocen y es como Dejo88 y hoy estamos de vuelta en el Battle Show. En esta ocasión vamos a hablar de las granadas. Comentar de forma adicional que en este Battle Show vamos a hablar específicamente de las granadas que son globales para todas las clases, así que si queréis saber un poco más de los artilugios que son específicos para cada clase, os dejo una playlist del Battle Show en el cual lo explico todo. Comencemos pues por una de las más útiles, las granadas incendiarias. Hacen un mínimo de 40 de daño y son las mejores para obstruir el movimiento del enemigo o para bloquear ciertas zonas. Es una de mis granadas favoritas personalmente porque te permite buscar una cobertura momentánea. Si has perdido un uno contra uno pero todavía no te han matado, una estrategia efectiva es tirar la granada incendiaria en frente tuya para obstruir a ese enemigo y poder huir o curarte o incluso distraerle para ir por detrás y acabar matándolo. Si son tiradas correctamente también pueden llegar a hacer daño a ciertos vehículos, algo que la mayoría no se espera. Además, tienen un hitbox muy generoso así que muchas veces, aunque parezca que la habéis tirado mal, es muy posible que al final consigáis hacerle daño al enemigo. Y por último, ya que la única estrategia para dejar de quemarse en Battlefield 1 es tirarse al suelo, es muy efectiva para obligar a tu enemigo a que se tumbe, algo que también puede llegar a ser útil en ciertas ocasiones. Pasemos ahora con las granadas de gas, las más odiadas y las más queridas del juego. Son granadas que hacen 15 daño por segundo, así que dependiendo de lo rápido que sea el enemigo en ponerse la máscara de gas, puede recibir de 15 a 100 de daño. Aparte de esto, funcionan en área y pueden llegar a atravesar paredes, así que son muy efectivas si sabes dónde está tu enemigo. Puedes tirarla para afectar a ese enemigo sin que sea necesario un enfrentamiento directo, obligándole a ponerse la máscara de gas y tener que dispararte de cadera porque esa es otra. El principal uso de las granadas de gas es obligar que el enemigo se ponga la máscara de gas, haciendo que no pueda apuntar con ningún arma. Además, puedes llevar dos de ellas simultáneamente y duran 15 segundos cada una, así que puedes hacer que haya gas en un área durante bastante tiempo. En general, recomiendo o bien utilizar escopetas o versiones de armas que sean de trinchera para poder estar disparando de cadera dentro de tu propio gas y no tener ningún problema si escogéis la granada de gas y os tenéis que poner la máscara. Por último, una de las estrategias más interesantes es tirar la granada de gas en una zona por donde crees que te pueden venir los enemigos y estar en otra zona. La granada de gas actuará como un aviso, ya que en el 99% de las situaciones los enemigos se comerán un tic. Y verás cómo aparece un hitmarker en tu pantalla, así que puedes utilizar las granadas de gas para detectar enemigos también. Bien, analicemos una de las granadas menos utilizadas, las de humo. Tanto las granadas incendiarias como las granadas de humo bloquean visión, pero sin duda esta última es la reina de bloquear visión. Son útiles para desaparecer, por así decirlo, si son utilizadas correctamente, y para bloquear líneas de visión de francotiradores, por ejemplo. Y se suelen utilizar para avanzar hacia objetivos que tienen demasiadas líneas de visión enemigas. Además, permiten evitar que nadie te aviste si estás dentro del humo, algo que puede llegar a ser muy útil. Hablemos pues de una de las granadas más utilizadas de todo el juego, la clásica granada de fragmentación. Las granadas de fragmentación hacen bastante daño y explotan bastante rápido también. También hacen un poco de daño a vehículos, pero no lo suficiente como para considerarla una opción viable y elegirla por eso mismo. A pesar de esto, es la opción más recomendable para cualquier estilo de juego y la recomiendo si no sabes qué granada elegir. Se podría considerar una de las más polivalentes de todo el juego. Turno ahora de la granada mini. Con esta específicamente podrás llevar dos granadas a la vez. Eso sí, esta no será capaz de matar a un soldado de 0 a 100. A pesar de esto, pueden ser lanzadas a más distancias que la de fragmentación, que puede llegar a ser útil en ciertas situaciones. Midiendo las ventajas y desventajas, opino que no son demasiado recomendables por su daño reducido. Ahora toca en la granada de impacto, una de las mejores para finiquitar a enemigos. Es prácticamente imposible esquivar si es tirada correctamente. Si bien es cierto que no es capaz de hacer 100 de daño de una explosión, pero es la mejor en finiquitar a un enemigo cuando ya le has hecho daño y no tienes línea de visión directa. Tiras la granada de impacto y como explota al instante, es imposible que reaccione al enemigo y casi siempre la acabas matando sin que pueda hacer nada. Luego tendríamos la granada antitanque ligera. Esta está bien para hacer aún más daño total a los vehículos. Tiene un daño decente y también está bien para bloquear zonas momentáneamente. En general recomiendo la incendiaria y la de fragmentación por encima, pero está muy bien si necesitas hacer aún más daño a vehículos. Y por último hablemos de la nueva granada que salió con el DLC de Apocalipsis, la granada improvisada. Esta granada es un poco especial porque como su nombre indica es improvisada, así que tiene un tiempo de detonación aleatorio. Puede explotar entre 0,7 segundos y 1,5 desde que toca el suelo, así que nunca sabes al 100% cuándo va a explotar. A pesar de esto tiene un daño máximo de 89, cosa que también habrá que tener en cuenta al utilizarla. En el mejor caso se puede acercar bastante a la de impacto explotando muy rápido y en el peor caso puede ser una granada de fragmentación un poco peor que no llegue a hacer tanto daño. Así que bueno, se podría decir que en principio tenéis que tomaros ese riesgo y decidir vosotros mismos si vale la pena o no. Como podéis ver en términos de granadas tenemos muchísimas opciones, así que elegir de una forma sabia dependiendo la situación y el modo de juego en el que os encontréis. Y hasta aquí chicos de este episodio del Battle Show. Como siempre, si os ha gustado el vídeo le podéis poner un like, no olvidéis de suscribiros para más contenido semanal y dejadme en los comentarios qué granada os gusta más a vosotros utilizar. Y como siempre, nos vemos en el campo de batalla, soldados.